Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Recuerda suscribirse a nuestro canal ahí abajo, activa la campanita de notificaciones. Muchísimo contenido, muchísimas oportunidades también para el talento nuevo, para el talento que viene trabajando. Alex O'Foque te va a decir que tú tienes que hacer allá en el Instagram, dale ahí. Arroba la meca urbana en Instagram, ahí nosotros vamos subiendo lo que está pasando en la plataforma, informas, cortes, varias cosas de las entrevistas que se hacen aquí para que usted esté enterrado del movimiento de la meca urbana, arroba la meca urbana. Y atención a los nuevos talentos. Nosotros estamos dando apoyo a los videos oficiales de los nuevos talentos, de los nuevos talentos. ¿Talento o talento? Talento, los nuevos videos oficiales recientes de los nuevos talentos. Así que usted nos los envía por DM, siga la página y envíenos por DM. Ya tú sabes, mira, abriéndole las puertas también a la nueva generación, aquellos que quieren trabajar, que tienen el deseo, que tienen la visión de lograr en un momento determinado una posición dentro de la música urbana. Para eso recibimos a nuestro hermanito, el Fori RD. Fori RD. Gracias por la oportunidad. ¿Usted es Fori RD o el Fori? Fori RD. ¿Y si le ponemos el? Como tú de aquí. Ah, bueno. ¿Preguntá a Ale? Sí, pero recuerda que tú tienes que respetar ahora lo que tiene que ver con los diferentes géneros. Si tú pones el, ya tú lo estás limitando. ¿Tá que ponerle ellos? ¿Eh? ¿Ellos Fori RD? Fori RD. Porque Fori RD puede incluir diferentes géneros. El género femenino, masculino y el otro. Exacto. O sea, claro está, porque si te dicen el Fori, ya se sabe que tú eres varón. Está claro, pero si te dicen solo Fori, es indefinido. Puede ser en plural, que la gente pueda descifrar que los Foris o Foris RD. No, es que ellos me están viendo, yo saben lo que yo soy. Ok, ¿qué usted es? Un hombre. Ah, bueno. ¿Qué pasa? No, preguntando. Maestro, ¿dónde usted es? Un hombre, pero fuera de la entrevista, él estaba hablando aquí de que si le da un beso a un exponente, que si le da un beso a un exponente, ¿qué fue lo que usted dijo de eso? Yo es que todo no se hace por sonido, yo no lo haría. ¿Por qué cantidad de sonido usted lo haría? Por sonido no. Es porque es dinero, ¿por cuánto? No, 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 porque es cantidad de sonido. Sí, pero que es cantidad de sonido. Es el sonido de Bad Bunny ahora mismo, es más de Justin Bieber, yo no lo hago. ¿Y por qué el mensaje? O sea, usted, que curioso, Bad Bunny y Justin Bieber. Es que esos son los maduros, tú lo sabes. Justin Bieber. Tú sabes que... Ok, ¿por cuánto dinero? ¿Cuál es la suma, la cantidad de dinero que usted ya dice, no, esto es un beso topado, son tantos millones? No, es que esto no se hace por dinero ni por sonido. ¿Usted no se atrevería nunca a eso? ¿Qué usted se atrevería a hacer por sonido? Que yo me haría atrever a hacer por sonido. ¿Usted se va en Pamper para el monumento por sonido? Trabajar, trabajar, hacer mi diligencia por sonido, eso es lo que yo puedo hacer. ¿Pero si usted no se atrevería a salir en Pamper en el monumento por sonido? Más fácil haría eso que darle un beso a un hombre. ¿En Pamper para el monumento, El Fori? Pero que yo me... Manito, yo una vez en cuarentena con un pana mío, yo bajé y subí con una botella de agua, un teléfono, auriculares para allá. Y tú no lo crees. ¿Pero que bajaste y subiste de dónde? ¿Del monumento? ¿Del monumento? ¿Farripa va? ¿De qué parte tú eres? Yo soy de Mella 1, calle 49. Ajá. Tú sabes ahí. Ya, el movimiento de Cienfuegos está subiendo mucho ahora mismo, mucho nuevo talento, muchas oportunidades. Vemos por ahí, hay mucha gente trabajando. ¿Tú perteneces a la manada Cienfueguera? En verdad, yo no pertenezco ahora mismo, pero uno puede llegar un día de esto. Ahora mismo no estamos ahí, pero uno no sabe mañana. ¿Tú quisieras estar en la manada Cienfueguera? A mí me gustaría porque en verdad ellos están haciendo un buen trabajo. ¿Qué trabajo están haciendo hoy? Pregate el micrófono ahí, pregate el micrófono. Ellos están haciendo su diligencia, en verdad. ¿Pero cuál diligencia? ¿Cómo que cuál diligencia? ¿Cuál diligencia tú sientes que ellos están haciendo? La de su... Dime. No, 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 yo no sé. Dime tú. Música, música, ellos están haciendo. Ok, tienen su plataforma, se apoyan, están haciendo música, colaboran. Ellos son como familia, yo los veo siempre juntos. ¿A quiénes tú admiras de la manada Cienfueguera? Yo... ¿Usted le doy respeto? Yo le doy respeto a Planton, Saladón y Alodefino, que son durísimos. Saladón y Componente, que está ahí. Que uno tiene que dársela porque uno no puede ser de que... Uno es artístico, que si yo... No tiene que ser bacano con lo que vaya. ¿Tú te has relacionado con ellos en un momento? Yo he hablado con ellos. Yo he hablado con el Planton, he hablado con el Componente. Planton es mío, Planton. ¿Qué te dicen ellos a ti? Que te ven ya incursionando en la música y eso. En verdad, ellos nunca me han dicho nada de eso. Ellos me han hablado fuera de la música. O sea, no han hablado nunca de la música, de que tú estás haciendo. No. ¿Por talento tú en la diligencia? Estoy lento porque ellos me ven. El Planton me sigo, yo lo sigo, me da mi like, yo le doy su like. Pero... Con el Planton la vaina, ¿le oíste? El Planton es mío. Ya yo entendí por donde la vuelta. Es que el Planton le da al aire, le da al Planton. Y con el Planton, no con Bambonico y Justin vive. Con el Planton. ¿Tú crees que él es pendejo? ¿No viste que fue a Planton? Que se la dio primero. Ah, Planton se la dio primero. Porque Planton es un chamaquito que siempre... Nosotros... Ellos estudian en la escuela que yo estudié. Eso es el maestro que yo siempre, pero... ¿Desde la escuela vieron ustedes donde sale el Planton? Yo conozco que hay Planton hace pila, pero acá es una calle que vive muy bonito. Ah, ok. ¿Y qué pasó? ¿Usted jugaba con Planton y de todo? Yo lo veía ahí, se curaba ahí, de chamaquito a curón. Un curón, y se tripeó a pila. Ajá. Sí. Desde la escuela... ¿Ustedes relajaban juntos ustedes? ¿Jugaban juntos, Iván? No, no, nada de eso. ¿No? Yo lo veía nada más. Porque hablaban no, no es más. Oh, ya. ¿Y qué fue, Luis? ¿Qué fue, Luis? ¿Y qué es lo que dice? Ah, bueno, estoy preguntando si jugaban, Iván, pues, normal. Tengo una conversación que tenemos Rolando y yo aquí. Mira, te iba a preguntar. De lo de Cienfuegos, de ese entorno tuyo, ya me mencionaste el Planton, pero... Y lo delfino. ¿Qué otros exponentes tú sientes que tienen una posición que a ti te gusta? El flow que tiene. Ahora mismo, ahora mismo. ¿Cree? No, Helly Retro también está rompiendo y loco. Helly Retro, pero Helly Retro tiene su tienda y su vaina, ¿no es? Pero que él canta también. Ya. ¿Qué más, qué más? Él es durísimo. No, no, no conozco. O sea, de Santiago, tú no conoces. ¿De Cienfuegos no conoces con nadie? O sea, este muchacho, ¿cómo que se llama? El que grabó con Yaelín. Oye, él sabe que grabó con Yaelín y tiene una canción pegada. Y tú no sabes quién es. Es que dime. Y él es Cienfuegos. Y él es Cienfuegos. Y él es Cienfuegos. Y él es Cienfuegos. Sí. Y tú no sabes quién es. Y está pegadísimo. Matando en Spotify. Lo que pasa es que no me estaba acordando de él. Mira, Fori, tú tienes una línea musical definida. ¿Tú le metes a qué tú le metes, loco? Yo he hecho... Yo mayormente hago freestyle ahora mismo. Tú le metes el freestyle. Ahora mismo. De ahí a ahí, tú lees lo que escribes y se embotella la vaina. Yo escribo. Tú tienes por el freestyle por ahí. No te sale nadie improvisado. Improvisado no. Yo me puedo salir. No te puedo decir que no. Ya. Tú tienes algo escrito por ahí que si te ponemos un instrumental, tú rompes. Claro. Vamos a poner un instrumental al Fori, entonces. Instrumental. ¿De qué tú quieres un instrumental? Póngalo de Ra. Instrumental de Ra. O sea, déjame ver las condiciones del Fori, porque el Fori entonces viene aquí que que el plato, que fulano, que fulanito. Vamos a ver realmente cuáles condiciones para el Ra tiene el Fori. ¿Tú te has enfrentado con alguno de los muchachos ya de Cienfuegos? No. Vamos a hablar un ching de la historia del Fori. ¿Por qué usted decidió cantar Fori? Eso fue en la cuarentena, ¿verdad? Me nació. ¿Un qué le nació? Me nació cantar. Ok, ok. ¿Te motivó a cantar? Me motivé. ¿Cómo te nació? ¿Cómo? ¿Por qué? Llegó un momento o algo. Yo estoy escuchando a un pana mío que es de Cienfuegos. Llegó un momento. El pana se está metiendo y qué es lo que es. Pues yo me puedo oponer. ¿Qué te motivó? Llegó un momento en que ya la cuarentena tenía uno muy trancado y ya uno no sabía qué hacer. Entonces uno veía muchas entrevistas, muchas vainas. Me estábamos gustando los rajas, mierda, coño. ¿Qué quiere hacer poner uno? Ya. Vamos a meterle un ching de los versos picantes de Fori y la gente mía de Cienfuegos que active ahí la campanita de notificaciones y también se suscriba al canal de la Meco Urbana. Fori, usted tiene mucho pana ahí. Motiva a sus pana que están viendo este video. Que se suscriban. Que dejen su comentario apoyándole a usted. Díganle ahí. No, Bulto. Bloque 49. Que apoyen ahí. ¿Tiene muchos amigos ustedes allá en el Bloque 49? ¿Son pana? ¿Tiene pana? Tengo un par de pana. ¿O usted es de los menores que tiene trancado en la casa ahí? No. ¿Eh? ¿No? Vamos a ver que tiene el Fori en la mano. Entonces vamos a poner el instrumental al Fori a ver qué es lo que dice. El Fori. RD en la Meco Urbana. Dándome cuenta que a tu tornillo se te corre. Que la soga en la jamaca tiene que ponerla doble. No me hago con vaso de agua. Tiene que ser mucha corriente. A dos vente pa' matarme yo me muero. Cuando toco un alocao inteligente. Yo parezco un relocacio. Con el día, dos, la hora y de noche ni me ven. Aspirando lo que oye y es de chepa si me ven. Mi papá o yo me corola. Mi mamá, Mercedes, ven. ¿Y aquí qué? Yo la aplico. Yo por nada me mortifico. En el Bloque atrás de cuarto. Si no, contigo vendo. Activo pa' lo que sea. Ando con bote y dos sombrillas por si sube la marea. Enemigo hasta el cocote. Harto de la misma mierda. Hoy no hay guerra. Con los artianos. Hoy se te da besito. Hasta la mente se te abre y si me escucha. Loco por una americana que me saque de coger lucha. El Fori. Improvisando. El Fori improvisando. Freestyle. Otro verso, otro verso, otro verso. Otro verso ahí mismo. Otro verso, otro verso. Casi, casi pa' la cima en que no tenga quien me ayude. El menor de la chancleta cero, pero no el peso. Del inicio pa'l proceso, aunque me falten pa'l de peso. No me llegan, yo les llego. Tengo que salir del pozo. No tengo para por alguno. Un animal con dos hocicos. Visto cero y no cotorra que capean sus pericos. Pero no me mortifico. Solo truco de la calle. Un refran que me persigue. Todo lo que va a ver que lo calle. Hay mucha gente que se queman. No tan caco en el proceso. Todo lo fácil, mala cosa. Trabajando pa' nada de eso. Estoy haciendo diligencia. No me siento, no me paro. Pa' que me meto orgullosa. Que por ella todo el me apuesto. No apoyarte, no te anotes. No lo hago por la fama. Muchas madres necesitan que no tienes pa' comprarla. El que necesite, dele. Porque el mundo va girando. Cuando menos te lo esperes. Papá Dios está compensando. El Fori, el Fori, el Fori RD. El Fori, el Fori. El Fori y sus redes sociales ahí. Está brincando en la pista. Ya. Muchacho que va desarrollándose. Todavía va puliéndose. No, pero todavía va puliéndose. Pero que anda haciendo su diligencia. Anda buscando posicionarse. Y anda haciendo lo que muchos tienen miedo de hacer. Se acercó a uno. Claro, claro. Que va a la entrevista. Y quiero mostrar un poco de lo que estoy haciendo. Claro. Antes de decir tus redes. Dígale un mensaje ahí a la manada sin foguera. No, la manada sin foguera que ellos están durísimos. Yo los miro pilas. Que ellos, tú sabes. Dígale la verdad. Usted quisiera pertenecer a la manada. Yo no sé. Explicas tú. ¿Qué te explico? ¿Qué te digo? ¿Están arrogantes lo de la manada? Están arrogantes. No puedo decir eso, no. Porque yo no he dado el primer paso. Que acércamele a ellos. Ajá. Porque, dime tú. ¿Qué te digo? No, no te he preguntado. Sí. Bueno, que sigan al Fori. Entonces, dele sus redes sociales. Fori ahí, el Instagram y YouTube suyo. ¿Cuál es? No, arroba Fori RD. Ya tú sabes. Bloque 49. Que apoyen ahí. Que uno está haciendo su diligencia. Y uno anda en un paso malo. A los panas suyos ahí. Dele su payola también. Los panas míos. El que en la casa. Criancili. El de allá. Dariel. Pana mío. Full. Que siempre anda conmigo. Siempre me acompaña. Por lo que yo. Bueno. Ahí está, señores. El Fori RD en la Meca Urbana. Dile, Rolando. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.